¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fin! ¡La voy a besar! ¡Oh! 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 ¡ Fin Vamos al dentista ¿Qué? ¡Oblígame perro! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡A Diosuna! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuiz делает esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos a llevar la ropa! ¡No! ¡Ay no! ¡Está bien peligroso! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡No lo hagan en casa! ¡Fin! ¡Chupapi! 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 ¡Vamos a hacer lo mismo para ser famosos! ¡Chupapi! ¡Puñeño! ¡No! ¡Ah! ¡Qué rica agua! ¡Puñeño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fin! ¡Aaah! ¡Hola niña! ¡Ey! ¡Ok! ¡Te amo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! ¡Soy un auto! ¡Aaah! ¡Vamos a buscar monstruos en la selva! ¡Aaah! 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 ¡Fin! ¡Marcianito! ¡A bañar! ¡Ah! ¡No! ¡No me quiero bañar! Ándale, te compro un carrito Ok, pero que sean veinte ¿Veinte carritos? Sí Ay, está bien Sí Champú Ah, me entró champú en los ojos No, 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 me dañó la axilita Las pompitas Listo, como nuevo Ay, tengo mucho frío Oye, ¿y mis carritos? Estoy bien Fin Bienvenido a Tik Tok Battle Royale Por favor selecciona tu arma Y espera a los demás oponentes Me gusta esta Y este que es Es un nob Está todo menso Vamos a matarlo No No You win Fin Fin Es un nob Ahora No 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 ¡Gracias!